¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, expertos reales están hablando sobre ese posible reencuentro entre Harry, Meghan, sobre todo Harry, no sabemos si Meghan va a ir en mayo, pero ya confirmó que en mayo va a estar en el Reino Unido y que habría una posibilidad de ver a William y sobre todo a Kate, ahora que está convaleciente, que bueno, no quiso ir a verla cuando la operaron de la cirugía abdominal, digamos que bueno, sí, estaba bien, se enteró, tal y cual, no quería forzar un poco. Las relaciones con William, fue feo no que no fuera, evidentemente estuvo en el Reino Unido, no sabemos si de forma privada hubo algún tipo de llamada de teléfono y ya luego, sí que es verdad que con esto que es ya más grave, que además él mismo dijo que las enfermedades unen a la familia, sí que sé que lo decía por el rey Carlos III, por su padre, pero también Kate Middleton, que tal y como está, me imagino y quiero pensar que en mayo va a haber un reencuentro. Vamos a ver exactamente qué dicen los expertos reales, que son, bueno, los que más o menos pueden tener una certeza más cercana de lo que puede suceder, porque al final son los que mejores conocen a estas personas, ¿no? Tanto al príncipe Harry como a Kate Middleton y a William y que es lo que creen y opinan al respecto, ¿vale? Así que nada, mi gente, comenzamos. Bueno, mi gente, suscribiros, darle like, campanita para que os llegue todo y vamos con esta información de los rotativos, en este caso ingleses, según The Sun, por qué las esperanzas de Harry de reunirse con William y la princesa Kate Mayer se desvanecerán después de una pista, advierten los expertos. Y es que los expertos creen que la ruptura fraternal significa que las posibilidades de un reencuentro son bajas. Hay que recordar también que aquí se junta también un poco todo, ¿no? Que no están queriendo hacer de tripas colación por parte de ninguno, pese a que tienen también sobrinos, ¿no? Que digo yo que podrían hacer un esfuerzo también por ello, ¿no? Ya no solo por los sobrinos, porque me imagino que algún apego le tendrán porque ellos no tienen la culpa, sino también porque al final entre ellos, entre los primos, pues no tienen relación, ¿no? Y esto es muy triste. Bueno, las esperanzas del príncipe Harry de reunirse con William y Kate en mayo se verán frustradas, advirtiendo, advirtieron expertos reales. Bueno, se espera que el duque de Sarses visite el Reino Unido a finales de este año para conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus, que, bueno, es un evento en el que él aparece. Hay que recordar que tenía una buena ocasión, es verdad que todavía no se sabía lo del cáncer de Kate Middleton, tenía una buena ocasión en esa conmemoración del fallecimiento del IBD. Bueno, no sé si fue por el fallecimiento o porque hubiera cumplido años, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, la cuestión, que tenía ahí una buena oportunidad y para no coincidir con su hermano William, insisto, esto fue antes de que se le diagnosticara el cáncer, al menos de forma pública, sí que es verdad que no quiso coincidir y mandó un vídeo, ¿vale? Fue una cosa bastante fea por parte de Harry porque si Harry hubiera ido, a lo mejor hubiera empujado a William a no ir, seguramente, e incluso seguramente ni siquiera ellos dos hayan hablado personalmente y por medio de abogados o de managers se hayan hablado para decir, oye, si vas tú no voy yo, y dijo, bueno, ve tú, William, ve tú y yo mando un vídeo. Es lastimoso que tengan que estar así, ¿no? En fin, pero creo que van un poco los tiros por ahí, que su relación básicamente ni siquiera se hablan entre ellos, yo creo que entre managers y demás se van hablando entre abogados, es muy lastimoso, pero es así. Bueno, será su primera vez en Gran Bretaña desde que su cuñada, la princesa Kate, anunció que está recibiendo tratamiento contra el cáncer, no está confirmado que vaya con Meghan y los niños, tenemos esperanza de que todas sus soluciones, de que puedan hablar, de que pidan, perdón, por supuesto, porque creo que lo que hicieron en ese documental de Netflix en contra de la Casa Real Británica, pues evidentemente creo que estuvo bastante feo y creo que no estaría mal pedir disculpas tanto de forma pública como de forma privada e íntima, ¿no? Pero a pesar de enviar públicamente buenos deseos a Kate, que bueno, fue un deseo prácticamente como de muy distanciado, fue un comunicado muy, aparte de escueto, como con poco afecto, ¿no? Muy, no sé, como si no la conociera, ¿no? Como de famoso a famoso, pero no te conozco muy bien, ¿no? Fue un poco frío, ¿no? El mensaje. Pero a pesar de enviar públicamente buenos deseos a Kate, como decía el experto real, cree que el príncipe y la princesa de Gales no se reunirán con Harry durante su visita. Es la opinión de la biógrafa real Angela Levin, y hemos hablado de ella en más de una ocasión, es como el Peña Fiel aquí o la Pilar Eire, para que nos entendamos. Incluso afirma que la realeza ya ha dejado entrever que no habrá una reunión, ¿vale? Bueno, en declaraciones a The Sun dijo, no creo que el príncipe William o Catherine quieran ver a Harry durante mucho tiempo. Una de las pistas de que William y Catherine no quieren ver a Harry, y ciertamente no a Meghan, es que no le dijeron a Catherine tenía cáncer, no lo escucharon antes que nadie cuando lo escuchó. Kate pronunció su extraordinario discurso ante la nación y ante el mundo, y creo que eso demuestra que, uno, no se puede confiar en él, y dos, ni siquiera quieren que lo haga. No quieren tener nada que ver con él en este momento. A ver, yo, os lo dije ayer y sigo pensando lo mismo. A ver, creo que está muy mal lo que hizo Harry y Meghan, pero yo creo que si ellos pusieran de su parte, pidieran disculpas públicamente, y luego se presentaran allí, incluso sin decir nada, yo creo que cuando lo vieran a entrar por las puertas, empezarían a llorar, porque creo que sería bastante importante para William el hecho de, mira, has sido capaz de recorrer 5.000 millas, más de 5.000 millas en avión, con tu familia, tus hijos, estás aquí presente, y quiero abrazar a mi sobrino, vamos a hablarlo todo, pero yo creo que sí, yo creo que es complicado, pero yo creo que sí, lo que pasa es que es lo que os digo, es muy tozudo, Harry es muy tozudo. Creo que William es muy protector con ella ahora, más que nunca siempre lo ha sido, pero más que nunca porque el estrés hace que le toque pasear, lo que le toca pasear sea más difícil, ¿no? Bueno, el experto real Richard Williams también cree que la ruptura fraternal significa que las posibilidades de reconciliación entre las parejas son escasas, ¿vale? Como estáis viendo, ya llevamos un par de personas que hablan de la realeza, que saben bastante, y piensan lo mismo, todos coinciden en que es imposible que haya esa reconciliación. Bueno, yo espero que sí, que cosas más raras se han visto. Le dijo a The Sun, es perfectamente obvio por el vídeo que Kate se encuentra en un estado vulnerable, ¿le gustaría estar en esa situación de estar pasando por el estrés de una reunión? Creo que esto sucederá en privado, ojalá suceda en privado, es la única posibilidad que tiene, evidentemente, esperemos que pase en privado, ¿no? No que se vean en la calle, ¿no? En público, en un evento y que coincidían a las malas, ¿no? Hombre, no. Creo que esto sucederá en privado, como decía, ojalá suceda en privado, es la única posibilidad que tiene. Es un momento muy desafiante para William y Kate, tener a Harry y Meghan y los problemas que plantean. Sí, pero yo creo que en el peor momento, cuando hay alguien que apoya y viene a ayudar, a arrimar el hombro y sabe pedir disculpas, yo creo que esto le puede dar incluso más alas a Kate a recuperarse, a estar más animado a William y por vivir un futuro más feliz y distinto a los años anteriores. Kate reveló su batalla por la salud al mundo en un emotivo mensaje de vídeo. La realeza dijo que fue un gran shock para ella, luego de más pruebas, después de su cirugía abdominal, pero la madre de sus tres hijos prometió estoy bien y cada día me siento más fuerte. Se produce después de que una fuente dijera en el New York Post que Harry y Meghan se enteraron de Kate cuando el resto del mundo lo hizo, ¿no? A la misma vez se refiere, que la traducción es un poco inexacta. Bueno, la fuente dijo que no tenían idea y solo se enteraron de la noticia casi al mismo tiempo que el resto del mundo se enteró. El editor real de ETV, que como si fuera aquí la televisión española, Chris Sheep, reveló desde entonces que Harry se comunicó con su hermano Wills después de la noticia. Sheep dijo que el príncipe Harry se acercó a su hermano, el príncipe William, después de enterarse del cáncer de Kate. ¡Guau! Ojito con esta última hora. Parece ser que el príncipe Harry sí llamó a William y sí habría tenido contacto. Es decir, en esta ocasión sí se lo cogió. Bueno, Harry y Meghan han estado en contacto con su cuñado o cuñada, pero lo hicieron en privado. No está claro si fue una llamada telefónica, videollamada o algún mensaje de apoyo. El diagnóstico de Kate es el segundo shock de cáncer que golpea a la familia real en otros tantos meses después de que el rey Carlos revelara que también estaba bajo tratamiento. Anoche elogió a Kate por su coraje en un comunicado desde el palacio de Buckingham. El hermano de Kate, James Middleton, también compartió una conmovedora imagen y un mensaje para su hermana después de que se reveló el diagnóstico de shock. Bueno, escribió, a lo largo de los años hemos escalado muchas montañas. Junto, como familia, escalaremos esta también contigo. Kate dijo que inicialmente no tenía signos de cáncer, pero las pruebas postoperatorias mostraron que la enfermedad había sido o había estado presente. Bueno, ella optó por no revelar el tipo de cáncer. Dicen que para no abrir especulaciones no dice el tipo de cáncer. Es decir, pues claro, si se dice el cáncer, se habla del tiempo de recuperación, de los meses, no sé qué. Pero es que es casi peor no decirlo, porque ahora se están barajando 6-7 tipos de cánceres distintos que puede tener porque la operación abdominal, ahí hay como 6-7 órganos vitales, con lo cual se está hablando de 6 o 7 posibilidades. O sea, al final yo creo que es peor no haberlo dicho, en fin. Bueno, el orgulloso Rey también sigue en estrecho continuo con su querida nuera. Es verdad que ellos se llevan muy bien y no hay ningún tipo de problema, que los conmovió en la noticia como no podía ser de otra manera. Y bueno, esperemos que Harry y Meghan puedan pedir disculpas en primer punto y segundo, que se las puedan aceptar William y Kate, que parece ser que ya han tenido contacto. Me impacta la noticia, no tenía ni idea de lo que iba a leer, sinceramente. Y nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.